Bueno, las autoridades continúan a la espera de la documentación sobre el pago de soborno que fue requerida por la Procuraduría al representante de Odebrecht en la República Dominicana. El plazo de este miércoles o este viernes a las 12 de la noche y tenemos a Claudia Rodríguez en la sede de la Procuraduría. Buenas tardes, Ana Rosina. Efectivamente, aquí permanecemos aún en la Procuraduría General de la República a la espera de que lleguen los representantes legales de Marcelo Jot, que es gerente general de Odebrecht en la República Dominicana. Se recuerda que hace varios días Odebrecht fue interrogado por varias horas por el Procuraduría General de la República, Jean Alain Rodríguez, que le dio un plazo de tres días para que presente todas las documentaciones necesarias con relación a las obras que trabajó Odebrecht en la República Dominicana y también sobre los 92 millones de dólares que presuntamente le habría entregado al empresario Ángel Rondón Rijo. Decir, reiterar más bien que a eso de las 4 y 30 de la tarde la Secretaría de aquí de la Procuraduría General de la República cierra sus puertas y estos, a pesar de que tienen el plazo hasta las 12 de la medianoche para depositar las documentaciones del lugar, se nos informó de que se estaba trabajando en esa documentación y no se sabe aún la hora en que podrían arribar aquí a la Procuraduría General de la República los abogados del gerente general de Odebrecht en la República Dominicana. Recordar que fue interrogado por varias horas el gerente comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón, quien admitió que había recibido aproximadamente los 92 millones de dólares, pero aclaró que no fue para pagar soborno a funcionarios o exfuncionarios de la República Dominicana, sino más bien por pago de servicios comerciales. No obstante, se recuerda que el Procurador General de la República dijo que no estaba conforme con estas declaraciones de Rondón porque desde un cable internacional se había informado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había recibido la información de que Odebrecht pagó soborno a varios países de Latinoamérica, entre estos de la República Dominicana. Lo que sí ha dejado claro el Procurador Jean Aláez Rodríguez es que cualquier persona cuyo nombre surja durante este proceso, pues tendrá que enfrentar a la justicia. No importa de qué partido se trate ni en qué gestión estuvo laborando, ni si se trata de exfuncionario o funcionario. Todo aquel que aceptó soborno, como se había dicho, como había asegurado Odebrecht en Brasil, pues deberá enfrentar a la justicia. Decir que en el país existen leyes que penalizan el soborno, entre esto la 448-6, que se enfoca específicamente en el soborno con relación al nivel comercial y de inversión. Así que reiteramos nuevamente que estamos aquí esperando a que lleguen los representantes legales de Marcelo Jotke, gerente general de Odebrecht en la República Dominicana, a depositar todas las documentaciones que le solicitó el Procurador General de la República. Ellos tienen hasta las 12 de la medianoche. De no cumplir con esto, pues entonces entrarían en desacato y ahí se llega ya a otro proceso. Igual plazo le dio el Procurador a Ángel Rondón Rijo de que presente todos los papeles concernientes a que en qué consiste, o más bien justificar, el por qué recibió lo que él dijo de aproximadamente 92 millones de dólares, aunque aseguró que fue como pagos de servicios comerciales. El Procurador les recordó que en Brasil se había dicho que se habían utilizado para pagar soborno a personas o a funcionarios o exfuncionarios de la República Dominicana. Por el momento son los detalles que les tengo. Más adelante, Ana Rosina, yo vuelvo a hacer contacto contigo. Inmediatamente arriben aquí los abogados de Marcelo Jotke. Por supuesto, Cláudio, muchísimas gracias. Estaremos pendientes.